¡Suscríbete al canal! 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 ¿Habrá algo de este lado? ¡Suscríbete al canal! 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 Berby Corsair Ah, así que los Corsairs salen de ahí Corsair cría Cuando Mami Corsair y Papi Corsair se quieren mucho Oye, quieto ahí Ber, pensará que lo primero que ve es su madre ¿Por qué no cierran la puta boca antes de que despertemos a su madre? Pues al diablo con la idea Qué chedón, se pasó de lanza ¡Mierda! ¡Despertamos a Mami! ¡Y ella a toda la familia! ¡Los huevos se están inclusionando! ¡Vamos! ¡Mátenlos y salgamos de aquí! ¿Dónde te va? Eso no son arañas Da mala suerte no matarlas ¡Están incursionando más huevos! ¡Están incursionando ahí! Excelencia ¡Hora de comer! ¡Aquí viene Mami! ¡Hora de comer! ¡Aquí viene Mami! ¡Aquí viene Mami! ¡A los ojos! ¡Aquí viene Mami! Ok, ya le reventamos, ¿verdad? Hijo de la esquina de la cruz de la empata Espada de los cruces en los ojos para poder escapar Hijo de la madre, el puro es mejor ¿Dos de un tiro? ¿Neta? ¿Entendiste al defendi de la madre? ¿De qué hablar? Ya tengo recortada ¿Dónde quedé mi recortada? ¿Mi recortada? ¿Dónde quedé mi recortada? Otra arma, no es necesario que tengas que recortar A ver, ¿dónde estás? ¡A la mierda, cabrón! Ok, ya lo estiró A ver, el lanzo ¡A la mierda, cabrón! ¡Venga, disparate los cruces! Dispara los cruces de la madre, quedan 3 Ah, no, maldito, quedan 3, ¿por favor? ¿Dónde están los cruces? ¡Bien! ¡A la mierda! Entonces empecé a la profeta en la mano Puta güey, si me bajó Escucha el Torno ¡No! 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 ¡Aquí viene mamá! ¡Vosotros más! A ver, te di, ¿no? ¡No! ¡Va a cenar! ¡No! ¡No! ¡Se están abriendo tatuados! ¡No! 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 ¡No se acercan sobre! ¡Ah verga! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que haber algo por acá ojo. Ganar incendierias. Puniciones. A ver. No mire nomás. Dios. Ahí está la entrada. Aquí no hay nada? Al parecer no. ¡Excavador! Tiene un pendejo detrás de mí. ¡Ah, sí! ¡Techo! A ver, de este lado hay que ver algo, ¿no? Que hay algo muy... ...apunto. Bueno, pues fueron todos conmigo. A ver, del otro lado. Verga. Muy bien, todo despejado. Vamos a la torre. ¿No? Vamos a atrecer el arco ahora. Bien. Arco exclusivo para apuntar y cargar el arco exclusivo. Mantenga pulsado RT y el féltero para disparar y ya. Poder más. No perderé mi equipo siguiendo bien esta madre. No hay nada aquí. No, vamos a hacer Vamos, bros Marcus, parece que la reina está detrás de todo esto Sí, tendremos que ocuparnos de ella, sea como sea Ahí está la torre de aterrizaje Bien, pues vamos a subir Es nuestra última oportunidad de tomar esa cosa y salir de aquí Tiene que acercarse, ¿listos para abordarla? Es hora de los piratas, pequeño Creo que aquí salen muchos guardias de palas Creo que aquí salen muchos guardias de palas Encuentro a alguien para dispararle No sé cómo ve que están disparando No se ve a nadie ahí Toma, se ve... Uy, uy, uy Sí ¡Guardias! ¡Bajan más guardias de la reina! Lista Qué huevos, ¿neta? Esto hubiera traer lancer, no traer narco No, escuchen No, si, no ¡No, no! 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 Te va a dar con sus huecos Qué huevos No juegues cabroneta Si les ocurre, les va a ocurrir bajar a estos cabrones Vamos a bajar Si, lo harás No, lo bajamos ¿Guardias? ¿De dónde? Ahora si ya se ven, ya bajamos ¡Bien! Salgamos de aquí Ya está Esta es la última vez que vuelo en aerolíneas de bajo costo Su atención, damas y caballeros Si miran a su derecha, podrán ver a Anvil Gate La encantadora e histórica ciudad de Andregard Es encantadora, ¿verdad? Hasta Sam dice que es el culo del mundo Y nació ahí Pira debe mantener prisionero a tu padre, Marcos Y ella sabe que voy por él Quasi nada Todo es tu padre ¡Me results! ¡Qué silencio! Ya no hola Lleguen Más Gracias.